El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar el coche Leré Y yo le dije Leré con calzalero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré Niña bonita Leré si te mareas Leré irás solita Leré hasta tu aldea Leré El cocherito Leré si quiero coche Leré paso a pasito Leré hasta mi aldea Leré El nombre de María que cinco letras tiene la M, la A, la R, la I, la A, María El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montará en calzalero El cocherito Leré y yo le dije Leré con calzalero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré Niña bonita Leré si te mareas Leré irás solita Leré hasta tu aldea Leré El cocherito Leré si quiero coche Leré paso a pasito Leré hasta mi aldea Leré El cocherito 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 Leré